John-Pierre donde andamos donde andamos John-Pierre donde andamos en un lugar en indiana que andamos haciendo skin hoy dice rental vamos a hacer para allá bueno nos vinimos a esquiar con estas hipotes como a una hora de la casa a ver si me animo a ver como nos va con la renta bueno es que andamos en los snowboard bueno les quería platicar que aquí andamos en indiana agarrando unos esquís de renta aquí está toda la zona donde tienen los esquís y luego aquí está toda la zona donde tienen las botas aquí uno busca el tamaño de lo que uno necesita y este se va a esquiar a romperse las patas así como un día yo que me rompí las patas las rodillas ve aquí estamos como te estoy yendo te quedaron? te tiene que quedar bien tocaditas no es que yo todavía no las he buscado porque lo primero andaba enseñándole a avionteria bueno a ver como nos va hoy y 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 es que yo por estar haciendo contenido ay que se me he olvidado también dale con el palo dale con el palo quita el pie, ahorita los tenés cruzados así ahí allá dale ahora échate un poquito para atrás el cuerpo y ahora dale ahí esta, ahí vas para arriba allá usar los palos para levantarte espérame ahí pues te dejas de estarme y dame esperaste que ahí voy, ahí voy ayudarte, ahí voy ayudarte ahí voy, ahí voy, ahí voy, esperame que este es que uno camina como que es pato no aquí no estás estorbando a nadie si no viene nadie para hacer es que estás parada encima del coso pero te digo que no los cruces a ver la meta mano pero es que estoy es que este es parte del contenido la gente quiere ver eso ahí está ok dale dale ya para allá recto y col dame mi palo acuérdate de usar el palo que el palo es para que te ayudes ok voy a darle unas lesiones a ana ahorita vamos a parar de grabar y col sube te al hierro para grabarte si anna puede llevar palos dale ahí viene anna agachar los pies eso dale agachar los pies poner los palos a un lado te fuiste listas ahí están al revés ana ponerlos de lado así mira mira ver poneros así de lado Si, eso va adelante Metele bien el coso ahí de enfrente Ahí perdón, ahora el otro No me los hubiera quitado Ahí está, ahora Dale Levanta el pie izquierdo Así, así ¿Quieres que te detenga? No Yo te puedo detener aquí Para que te acomodes Acordate, cuando vayas para abajo Dobla las rodillas, dale, aquí te tengo Dobla las rodillas Y este Empujate para abajo, que aquí no te dejo ir yo Levanta el pie y hacerlo para allá Dale Méteme los pies Así Méteme los cosos en la orilla Entre medio de mis pies Aquí, ve Aquí, ve Mételos ahí en medio Aquí yo te detengo Dale Ahí, ahí, ahí Ahí está Aquí quédate Aquí estoy Cuando estés lista, solo me avisas Y yo me quito Y yo me quito No estoy lista Cuando estés lista, me avisas Yo me quito Dale, que aquí estoy Yo, aquí estoy Aquí estoy Aquí no te dejo Y como anda haciendo Yo ando haciendo videos Ando haciendo contenido Vaya Pero no lo hagas conmigo No, si es que esto queda para la historia Pero no lo voy a dejar poner en ningún lado Solo en YouTube En ningún lado Solo en YouTube, ok No, todavía no Aviso Nicole Ok Mira, allá está todo Mira, las profecias Hay gente, ahí hay una mujer Sí, pero esa mujer no la vas a tocar Ok Acordate Tienes que bajar las rodillas Así como que Así Así Ajá Ya Cuando estés lista, me avisas No estoy lista Nicole, grave usted Dos, tres, grave Yo la voy a grabar Ahí está Nicole, dale Eso Nicole, eso, eso, dale Dale, mamá Eso, eso Ahí viene Ahí está, ahí está Agarra impulso, mamá Dele, dele, dele Agarra impulso No, I just call on that one Ok, go around Dele, que la voy a grabar Para que la Miren cómo se va deslizando usted Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Mira cómo le hacen el golpe Mira, allá va Nicole Tiengalando Ok, ahora sí Ya está lista Dale, ya está lista No dejo nada No sé Ya está lista O te vas a esperar O te vas a esperar A que venga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nunca, primera vez A ver cómo lo jala La cosa es Allá va John Pierre A agarrarse de la ropa No sabe que pegue Un gran jalón Es una jababosa Ahí le va dando despacito Despacito le va dando Mira, mira Yacintia Yacintia Y lo tratamos malo En vez de decirle Es que él mira Él mira bien fácil Agárrate duro John Agárrate duro Qué barbaridad Más bien Nos reímos Del pobre bicho Pero si no me caí Como 10 veces Pues sí No Se va a volver a caer Mira La gente lo hace bien Facilito Pues sí Pero ya tiene práctica Qué malos somos En vez de decirle Después de todas las caídas Que yo me he dado Este Dejo que reír Real Mira Las luchitas Se les agarra Y se tiran el cuerpo Para atrás Ajá Pon tu cuerpo Para atrás John Pierre Put your body back Ahí va Ahí va Ya le dije Ya le dije Ahí va Dale John Pierre Ahí va brincando Ahí va Dale John Pierre Que la gente En el Facebook En el YouTube Te está viendo Dale duro Ay Dios Nunca Se acabó el video John Pierre Nunca se volvió a caer Se va a caer Mira Mira Se logró Pero ahora Va con una pata Nomás Va con una pata Nomás John Mirá Lo ve Como una pata Va Pero se la va a poner Ahí arriba La logró hacer Bye Matthew Nicole Nicole ¿Estás lista Para irte De tu madre? No 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 me voy primero y luego voy a ir detrás grabarla detrás mamá no te caes en el mar ¿estás bien? ¿por qué te caes en el mar? ¡estas que te caes en el mar! ¿estas que te caes en el mar? ¿estas? sí ¡yay! he perdido la práctica ¿estas bien te golpeaste? John ¿qué te pasó? ¿cuántas veces te caíste? 3 veces yo te vi todo yo te vi todo yo te vi todo yo te vi todo para hacer trucos ahí quiero grabarlo haciendo trucos vas a hacer trucos apúrese mira cuando te agarres del rod tírate un poquito para atrás y agárrate bien duro ぶ ¡itter por qué lindo! creo que es un poche con el caja dezzo espérate que si no habías tenido algo no te puedo encontrar Si no hubieras tenido hasta grandes nalgotas, no te hubiera agarrado, güey. Es John Pierre que estaba haciendo en el suelo. Ya le agarró. Ya lo hizo. A ver si estamos trabados en esto. No, yo voy a quitar, cuando estés lista, yo voy a quitar, ahí está frenado. ¿Ya? Ya. Dale. Tirate, 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 tirate. Ya nos estamos riendo igual que como nos reímos con John. Bueno, los que andamos con frío y vienen a esta gente, se tiran aquí a esquiar y caen en una piscina de agua. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 es ok Un rola a mí me pasó Si es que aquí es para beginners Hola Dale Te voy a grabar I got you, Nicole, I got you I got you, I got you Put your feet together Put your feet together There, now you go up Dale, you got it, you got it Yo me quito esta si quieres I can't go, Nicole Espérame, ahí es el levanto There you go, you got it Dale Ya lo estoy grabando guys Ya, es que esta agarrando impulso Oh my God, mira ahí viene John Pierre, Ana Good job, John Wow, mira como le hace John Pierre Se cayó el pobrecito Good job John Se desliza y se cae pero es normal No, él no está haciendo trick Lo que pasa es que se cayó Porque se perdió el balance Lo que pasa es que se cayó Donde se cayó Aquí hay una vacuna ¡Gracias!